Búhos y bienvenidos a una nueva edición de la comunidad del búho comencemos Aquel día era uno de esos días complicados Volví hacia mi domicilio con mi vehículo Cuando de pronto se quedó sin gasolina Tuve que acercarme con un garrafón caminando a una estación gasolinera Eran las 2 de la madrugada Y recuerdo mientras estaba hablando con el despachador Vimos pasar a una extraña mujer vestida con unas zapatillas y un vestido La zona era muy solitaria e incluso había una carretera Aquel despachador se dio cuenta de que los perros de alrededor comenzaron a ladrarle insistentemente Incluso hollaban Pero estos no se le acercaban solamente lo hacían a la distancia y con mucho miedo Entonces aquel despachador me dijo No te vayas, espera un poco Es que cuando la vimos pasar Esa mujer nunca nos dio la cara Simplemente se cubría el rostro Nos fuimos y nos asomamos a aquella carretera De un momento a otro ya no había nadie Fue como si simplemente se hubiera desvanecido Entonces le pregunté al despachador de gasolina ¿Qué era eso que habíamos visto? Y me dijo Eso no es humano Siempre que anda por aquí llegan a suceder accidentes Cuando pasa los perros se alteran Y nunca se le ve el rostro Algo muy extraño Comenten qué opinan ustedes ¿Les ha sucedido algo extraño en alguna carretera? Síguenos en Facebook y en todas las plataformas Somos la comunidad del búho Hasta la próxima